Sinusitis, remedios caseros y naturales para la sinusitis. La sinusitis es la inflamación de los conductos nasales que resulta en un crecimiento bacteriano. Y los síntomas a tener en cuenta son el exceso de estornudos, la congestión nasal, secreciones nasales, el dolor de cabeza, presión alrededor de la cabeza, los ojos y la cara, falta de apetito, fiebre de bajo grado y dificultad para respirar. En nuestro canal nos dedicamos a ofrecerte remedios naturales y caseros para mejorar tanto tu salud como tu aspecto de forma práctica y económica. En el video de hoy te enseñaremos a preparar varios remedios caseros para tratar la sinusitis utilizando los ingredientes que tienes en tu cocina. Sinusitis, primer tratamiento, semillas de comino negro, preparación. Toma un paño limpio, añade una cucharadita de semillas de comino negro, envuelve esto en el paño, coloca cerca de la nariz e inhala. Sinusitis, segundo tratamiento, semillas de comino y miel, preparación. Aza una cucharadita de semillas de comino, aplástalas, añade una cucharada de miel, mezcla bien y consume cada día. Sinusitis, tercer tratamiento, semillas de fenogreco, preparación. Toma una cucharadita de semillas de fenogreco, añade 4 tazas de agua, hierva la mezcla hasta que el nivel de agua se reduzca a la mitad. Cuela el líquido, bebe 4 tazas de este líquido cada día. Esto proporciona un alivio de la fiebre y elimina las toxinas. Consejos adicionales, consuma ajo y cebolla como parte de su dieta diaria. Aviso importante, la información que contiene este video es de carácter informativo y en ningún caso puede sustituir el consejo, diagnóstico o tratamiento médico. Espero que esta información te haya sido de gran ayuda. Si es así, te invito a que le des un me gusta y te suscribas a nuestro canal para recibir más novedades sobre remedios caseros y tratamientos naturales. Si sabes de algún otro consejo relacionado con esta información, no dudes en comentarlo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto y gracias por vernos.